en la provincia de Mendoza. El objetivo finalmente de todo el encuentro que continúa, recordemos, en Rodríguez Peña, en IMSA, donde entre otras cosas dijo que ya está generando nuevos puestos de trabajo, como esta convocatoria a 50 nuevos puestos de trabajo, es sumar más al desarrollo productivo en la provincia de Mendoza. Y esto lo está haciendo en una recorrida por 50 ciudades del país. Escuchamos Culfas en Mendoza. Básicamente estamos presentando en todo el país las diferentes herramientas de política productiva que tiene el Gobierno Nacional, en particular el Ministerio de Desarrollo Productivo, como el objetivo, bueno, dinamizar la actividad de las pymes, para destacar en un escenario donde la economía se está recuperando a una velocidad muy importante, estamos creciendo, proyectando un crecimiento del 10% para este año 2021, es decir, prácticamente vamos a estar recuperando todo lo perdido en pandemia, lo cual es muy bueno, tengamos en cuenta que se había pronosticado que recién en 2025, 26 se va a recuperar el nivel pre-pandemia, lo hemos recuperado en un año. Así que bueno, la idea es estas medidas de política industrial, 150 que hemos implementado en el último año, presentarlas en diferentes lugares del país, esta es la ciudad número 30 en la que hacemos esta presentación, para que los diferentes sectores productivos puedan conocer, saber cómo aplicar, cómo estos proyectos productivos poder ponerlos en marcha con herramientas de financiamiento y de aportes no reembolsables que cuenta el Gobierno Nacional. ¿Se pudo reunir con el Gobernador Rodolfo Suárez? ¿En qué se basó esa reunión? ¿Y si le pudo plantear por qué la provincia no está haciendo el control de precios en Precios Cuidados? A ver, la reunión con Rodolfo Suárez fue muy buena, nos reunimos más temprano ahí en la Casa de Gobierno de la provincia, la verdad que fue una reunión muy positiva, el tema central de la reunión tuvo que ver con IMSA, ustedes saben que este año IMSA fue capitalizada por el Estado Nacional y en menor medida por el Gobierno Provincial, una empresa que es emblemática para Mendoza y también para Argentina, pues es una empresa tecnológicamente única en la región, y la verdad que obviamente es un proyecto muy importante, lo hemos dialogado mucho con el Gobernador Suárez, y bueno, él estaba muy interesado en conocer la situación de la empresa, le comentamos un poco los proyectos que están en curso y los que se vienen para el año 2022, y efectivamente, bueno, con la idea de poder profundizar estos proyectos y que IMSA continúe su recuperación, no hubo ninguna queja, fueron todos proyectos, en particular hablamos, insisto, de IMSA, y surgieron otros temas que tienen que ver con la vitivinicultura, la situación actual y algunos sectores productivos y proyectos que tiene el Gobernador. Para nosotros no hay provincias oficialistas y opositoras, para nosotros todos son argentinos y argentinas, y lo que queremos es que en todas las provincias haya desarrollo productivo, porque esto beneficia al país en su conjunto. Después están las escenarias electorales, ahí obviamente discutimos, confrontamos proyectos, ideas, pero insisto, nosotros trabajamos para que en cada rincón de Argentina, y Mendoza, por supuesto, no es una excepción, lleguen las políticas productivas, y realmente el tema IMSA es un ejemplo concreto de un trabajo mancomunado con resultados positivos. Hoy no hay ninguna restricción a la importación de botellas, lo que ocurrió, y esto la verdad que lo hemos conversado con los diferentes sectores, ustedes saben, hay a nivel mundial un problema de faltante de botellas, hay muchos insumos que tienen muchas dificultades, y además esto se complicó por el problema que hubo con el incendio de una fábrica aquí en Mendoza, que se está recuperando. Nosotros estamos estimulando nuevas inversiones, tanto en la provincia de La Rioja, otra en Neuquén, otra en la provincia de Buenos Aires y Rosario, para que aumente la oferta, y obviamente le ofrecimos colaboración a la fábrica afectada aquí en Mendoza.